Si usted es propietario de un carro, camión, camioneta, tractomula, moto, motocarro, carrito sanduchero, bueno, carrito sanduchero no, esta información que le va a dar le puede interesar muchísimo. Resulta que hay una cadena de WhatsApp, sí, otra vez WhatsApp, que dice que el seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT ya no es obligatorio. Esto es que gracias a las acciones de una organización llamada Salud Colombia, que gracias a ellos este documento fue erradicado supuestamente. Adicionalmente, Salud Colombia, estos paladines de la justicia, dicen en sus cadenas de WhatsApp que si usted les da 40 mil pesitos, le van a ayudar a recuperar la plata que ella invirtió en sus SOAT. Tan queridos, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Amigos, esta noticia es falsa. De hecho, si usted va por la calle, en su carro o en su moto, y un policía le pide papeles y usted no los tiene o tiene el SOAT vencido, se hará creedor de una multa de 30 salarios diarios vigentes. Adicionalmente, tiene que pagar la grúa, los patios y obviamente también tendrá que pagar el SOAT. Lo que sí es cierto es que usted ya no va a tener que tener su SOAT físico en su carro o en su moto. Gracias a la tecnología, usted lo puede tener en su celular o en cualquier dispositivo móvil con la aplicación SOAT virtual, que la puede descargar en App Store o Play Store. Totalmente gratis. ¿Cómo avanza la ciencia? Me desea una suegra. Como le he dicho decenas de veces, cada vez que le lleguen cadenas de este estilo, usted vaya a la fuente principal, que en este caso es el Ministerio de Transporte, que tiene toda la información acerca del SOAT y el SOAT virtual. Soy Felipe Castillblanco y si tiene una noticia falsa que denunciar, me puede subir a mi Twitter e Instagram, arroba PipeCastillblanco. Y recuerde, siempre masticar. Ojalá no manejando.